Música 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 Ojo, ya tenemos la maña a esto Por favor Al menos en ciertos niveles sí, y otros no No, no, no Uy Ángel está adelante, lo voy a jalar Dos aportados del mapa La palabra que empieza con M No, me caí Del karma No, 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 no No me deja moverme Y está Uy, se ha montado una arma aquí Ah, ah No, ah, ya No, no Corre Agarra uno, agarra uno Uy, me empujaron a la esquina Están que se agarran entre todos Uy, me empujaron a la gente Sí, sí ¿Cómo está Hans? ¿Cómo está Hans? Sé que lo busco, sé que lo busco Acabas de entrar? Supongo que era algo que tenía que pasar Ya eras tú, eras tú, sí, sí Bueno, bueno, ya Tenemos dominators No, no Yo me voy a los rincones Porque no quiero que toda la gente me esté ahí Picoteando Quieto puto, no me estés picoteando No, no No, no 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 No, no 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 Que otro ¡Buen intento, paposo! Bien Me elimine ¿Te eliminaste? ¿Ya salgo? Si no, para que me tiendan... ¿A quién? ¡Yo los espero! Tienes muy buenos amigos Mis mejores amigos Es que yo subí el único que pasó a la ronda Soy un rebelde, me gusta romper la arena Ah, me quedé atrás Ah, toda la gente encima Espera que todos te caigan Y ahí recién Bien, llegué No, 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 no Ay, qué maldito Ay, nos mandan a este lado asqueroso Ay, no puedo pasar por encima de este submarino Qué pedo, qué pedo Qué malditos Adiós, giles, culiao Adiós No, puto, me caí Ay, por qué No, por qué Me da mucha vuelta Me estresa Ay, esa paloma Maldita paloma Hay gente que está agarrando No, pero no No, no 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 Llega, estoy llegando, ya estoy llegando Nooooo Nooooo ¿Por qué? ¿Qué difícil es esta cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ufff No, no, no No, no No te comas No te comas Vamos 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 Si, si, si No, no Si, si Si, si No, no Sí Adiós Woody Sí, estaba inclinado todo izquierdo ¿Qué color somos? Rojo creo ¿Por qué el azul tiene tres? Sí, es la vida Ah, soy azul Ah, está bien que el azul tenga tres ¡Equipo de la vida! ¡Uy! ¡Se volvió amarillo! ¡Trampa! ¡Trampa! A proteger nomás las cuatro pelotas Yo voy a empezar a joder acá para que estén ahí Igual, de paso, si puedo llevar más, genial Igual el rojo se queda parado con todo Igual el amarillo está eliminado, parece Oye, ¿no se empuja cuando solo lo tocas? Pensé que sí Sí, pero también se empuja cuando lo tocas No te van a dejar Es que digo, el rojo es el tipo de levo ¡Hoy! ! ¡Hem! ¡Hem! ahhh que difícil es mover esto, vamos Pobre el amarillo se quedo sin nada El amarillo siempre pierde Si, el amarillo es una maldición Todo el mundo me odia el amarillo Que triste Black part Aquí me hace caballito A ver, yo te hago caballito Y luego tu me agarra hacia abajo Osea que me sujeta desde abajo para que me levante Ya, donde estas Nelson Aquí, 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 corre, corre Ah, me empujo, me empujo Sube, sube Ya lo parcharon creo Ya lo parcharon Ya lo parcharon Ya lo parcharon Nelson, sorry ¿Era mas alto? No, la actualización que hubo hoy día Pues, creo que fue ayer Tuvo una actualización, pues por eso seguro Uh, eso suena a fe Ah, ah No 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 me estas destorbando esta gente Por que eso da asi Si, después de uno ahi Ahí pone el infalito Ah Oye, me hicieron testar Como si fuese doble salto No, no, otra vez no Otra vez no tío, por que? Mira, no me dejan pararme No Mira, no me dejan pararme Que malditos Ay Hay gente, hay gente que no se sabe los pros O secuencias Me estaban empujando hacia adelante Creo que es Nelson, eh Y yo aquí perdiendo el tiempo Jeje Y yo aquí perdiendo el tiempo Y si Ya Somos amarillos Nooo Ya sabemos de que colores Ah, el mío se ha buggeado Está en la pantalla de al frente O sea, como quien para manejarlo Ah, te la creí Si, eso es usted Oye, somos tres Jajaja, quiero morirme Me encantaría morirme ahora mismo Jajaja Uy, somos pocos El amarillo es bastante Eh, ya sabes que vas a perder El amarillo son bastante Este ¿Quién de nosotros falta aquí? Siento que falta alguien Jajaja 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 ¿Quién? ¿Yo? Ah, la no, vamos a perder aún No, no Vamos a pasar ¿Están ganando ustedes? Son muy po... ¡Son muy pocos! ¡Somos del azul! Voy a parar, voy a parar ¿Ustedes son los amarillos? Somos los azules Vamos A la cara Ah, pero es que Hay gente que se ha adelantado No Pero no me pugen hacia ese lado No Ay, ya Jajaja ¿Quieres que me pongas rudo? Estamos deteniendo acá el amarillo Empuja, 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 empuja Empuja, empuja, empuja Yo estoy dibujando Yo estoy dibujando Jajaja Jajaja Ya se ha hallado El amarillo, el amarillo voló Jajaja Oye, llévatelo Pongol, llévatelo Ojalá, ojalá, este Pongol Jajaja Jajaja Uno ya pasó Uno ya pasó Uno ya pasó Agarren a los rojos Están adelante Agarren a los rojos Yo retengo el rojo Retengo el rojo Pero está empujando este wey Mira aquí Aquí no podemos avanzar Pero aquí vengo uno Venga, venga Venga Estoy reteniendo el rojo Me sirve que está teniendo el rojo Es que yo también estoy reteniendo Gatá No, no, no Me están agarrando ¡Gatá! 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 ¡Y ahora sí! ¡Gatá! 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 ¡Qué trapo! ¡Qué trapo! Tiene mucha gente Aquí en el amarillo Mira, me vas a saber cuánto son Por ello Mira, el... El Mercury me dice que mande un saludo como Vegetta ¡Gran saludo por mi amigo Antonio que se joda la conchita! No sé cómo jugarlo tío ¡Me caigo! ¡A correr como boboso! ¡Son expertos! ¡Expertos! No sé cómo hacen para saltar... ¡Aaah! Me caí hasta abajo, güey ¡Oh, puta madre! Me he caído hasta abajo Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé ¡Nooo! ¡Hijo de perra! ¡Soy una chica sucia! Oye, ¿cómo hacen algunos para saltar esto? ¡Yo no puedo! Me encerraron ¡No! No, no me encerraron ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Me caí! ¡Yo también me caí! ¡Y voy a ganar la paloma! ¡No! jajaja ¡No! jajaja ¡No! jajaja ¡Ul! fíjate el último para caer, caí, caí ¿Puedo traer a eso, amigo? ¡Ya estoy cansado de tu exceso de amabilidad, sabandija estúpida! ¡Suscríbete al canal!